Música Pura música chilanguita Aquí se venden De todas las cosas Ya es tarde ya A estas horas ya se está retirando La gente de los puestos Se ponen llantas Aquí A esta es la orilla Nada más A esta es la lucha conmigo Llorando Llorando por esta mujer Es la camioneta Llorando por esta es la orilla A esta es la orilla No crea que con esta música Me siento realizado paseando por la pulga Cañas de pescar Ahora es la orilla Ahora es la orilla Ahora es la orilla Y las pocas hermosas Que ella me sentía Que mando solo por el foquía La ocavía Que dan en la foquía Y en el tapa Y la que la trataba Y con mucho tiempo A esta es la orilla Arcos de cacería Este es el paisillo Están las gallinas Están enormes ¡Sapato! ¡Sagina! 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 ¡Sagina!